Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Voz de Restauración La Palabra de Dios, abra tus ojos, siempre en ti algo permanente, poderoso, de acuerdo a su generosidad y también a tu necesidad. Eres bienvenido, que Dios te bendiga en este día y siempre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bien, mis amados, vamos a la porción bíblica de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Primera de Juan 2, versículo 21, dice, No os he escrito como si ignoráseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El Señor nos está hablando acerca de la verdad por meses y como dice el apóstol Juan, no porque ignoremos acerca de la verdad, sino todo lo contrario, porque conocemos la verdad. Así que Dios no nos habla porque somos ignorantes. Nos habla porque nosotros conocemos la verdad, porque la verdad se nos reveló por la misericordia del Señor. Eso quiere decir que si tenemos la revelación de la verdad, entonces hay un camino abierto para seguir de gloria en gloria, para seguir como la luz del sol, la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es el proceso en la vida de un cristiano, en todos los aspectos de su vida. Dios nos llamó a crecer. Todo lo que hay en la naturaleza crece. Todo comienza naciendo y comienza a crecer. Lo vemos en toda la naturaleza. Es siempre una semillita y está debajo de la tierra por un tiempo, luego brota y sigue un proceso hermoso hasta que se convierte en un árbol, a veces frondoso. Así pasa. El sol también nace en la aurora, en el amanecer, tímidamente. Y luego su resplandor, su luz, hace más refulgente a medida que van pasando las horas y llega el mediodía donde llega a un clima hermoso, como también todo declina, ¿no? Porque el sol también declina. Así pasa con todo. Después que llegue a su plenitud, luego viene el descenso porque por causa del pecado todo sucede así también en la naturaleza. Pues bien, mis amados, estamos estudiando acerca de los pecados contra la verdad. Y estamos estudiando acerca de el primero que ha seleccionado, que es amar más la mentira que la verdad. Vamos a leer el pasaje del Salmo 52. Salmo 52. Los versos, comenzando con el 1, dice ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua como navaja afilada. Hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Por tanto, Dios se destruirá para siempre. Y sigue ahí hablando el texto. Al principio del Salmo, en la introducción del Salmo, aquí dice que David se inspiró para escribir el Salmo basado en su experiencia con el caso de Doé, Edomita. El cual delató a David cuando él entró en la casa de Dios. Y en esa ocasión, debido a la información que Doé le dio a Saúl. Saúl mató a todos los sacerdotes del Señor. Creo que solamente escapó Abimelec. Y ese es el contexto. Pudo referirse a Saúl, que fue el que mató a los sacerdotes y que se convirtió en un iniquo. O pudo referirse a Doé. No importa a quién se refiera. Hay una enseñanza muy grande para nosotros. Yo sigo meditando en este pecado contra la verdad, que es amar más la mentira que la verdad. El hombre sin Dios, el hombre inconverso, debido a que vive en oscuridad y no conoce a Dios ni la verdad de Dios. Es algo normal por su herencia adánica y porque no le ha resplandecido que él ame más la mentira que la verdad. Pero en el caso de nosotros, los cristianos, es algo que es ajeno, es extraño. Bueno, no debe ser así, porque a nosotros nos ha resplandecido la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hemos sido iluminados por la gracia del Señor. Hemos nacido de la verdad y en la verdad en el hombre nuevo. Y conocemos la verdad y la verdad está haciendo su proceso de santificación en nosotros. Y Dios espera que si nos sometemos al Espíritu, vamos a crecer en la verdad. Cuando un hijo de Dios ama más la mentira que la verdad, es algo totalmente triste, algo lamentable. Algo que entristece el corazón de Dios y que es ajeno a la vida de Dios y que no se espera que sea así. Como dice Pablo, en cierto contexto, no hemos aprendido así de Cristo. Nuestro maestro, nuestro guía es Jesucristo y el Espíritu Santo que vive en nosotros para guiarnos a toda verdad. Amar más la mentira que la verdad. He dicho en los mensajes anteriores que para uno amar uno tiene que sentir afecto, cariño, gratitud o algún sentimiento favorable a favor de alguien o de algo para uno amarlo. Uno puede, por cortesía o por un afecto natural, tener cierta diferencia con una persona. Pero amar es el resultado de una relación. Amar es un resultado de un vínculo. Amamos cuando conocemos a una persona, cuando intimamos con esa persona. Porque esa persona tiene importancia para nosotros, es parte de nuestra vida o en el proceso de la amistad o del vínculo familiar o de la, por la causa que sea, nosotros conocemos a esa persona y nos relacionamos con esa persona. Por eso, el amar en las relaciones humanas es un proceso. Es un proceso. Aún en la relación con Dios, amar es un proceso. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero cuando conocemos a Dios, entre más conocemos a Dios, más crece el amor de Dios en nuestras vidas. Pasa con toda relación. Los esposos, a medida que pasan los años, si cultivan el amor, van a crecer en amor. Y llega un momento, cuando uno llega a cierta edad, donde el vínculo se hace muy profundo. Porque a través de los años con la relación, en la intimidad, pues crece el cariño, el amor, el afecto. En fin, todo lo que rige una relación. Así que estoy poniendo el ejemplo de lo conocido para que entendamos lo que es lo desconocido. Aquí no está hablando de una persona. Está hablando de un atributo de Dios. La verdad. El Dios de verdad, cuyo carácter, cuyo pensamiento es verdad. Y que tal es Él, así Él piensa. Y Él piensa, tal como Él es. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Y la esencia de nuestro Creador y nuestro Padre es la verdad. La verdad no es un simple atributo de Dios. La verdad es esencia de Dios. Así como dice de Cristo que es el resplandor de su gloria y es la misma imagen de su sustancia. Es una expresión muy reveladora. Es el resplandor de su gloria y la imagen misma. La imagen misma de su naturaleza, la imagen misma de su carácter. Y usa la palabra sustancia, que en el griego es muy expresiva. Para decir que Jesús es esencia de Dios. Esencia de Dios. Jesús es la verdad. Porque Jesús es Dios y tiene una relación eterna con el Padre. Porque ambos son eternos. Y su manera de ser y de pensar y de obrar es de acuerdo a la verdad. Como dice Moisés, en Él no hay engaño, no hay iniquidad. Él es recto, Él es santo, Él es justo, Él es puro. Ese es el pensamiento de Dios. Y cuando nos relacionamos con Dios, cuando hemos recibido el amor a la verdad para ser salvos, como dice la Biblia, o porque hemos recibido el nuevo nacimiento, la hora de Dios, en la regeneración por el Espíritu Santo, entonces, lo que Dios hace nacer en nosotros, lo que Dios engendra en nosotros, es su carácter, su naturaleza. Eso es lo que hemos recibido de Dios. Así que el hombre que está en nosotros, que es Cristo en nosotros, se puede decir lo mismo que se dice de Cristo. Ahí dentro de nosotros, la verdad es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Ese es Dios. Y eso es lo que todos nosotros hemos recibido de Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, entre más nos acercamos a Dios, más crecemos en la verdad, como también en los demás atributos de Dios. En el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la mansedumbre, en la justicia, en la santidad. Cuando nos relacionamos, como dice el apóstol Pablo, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, con la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Así que mirando, que espiritualmente no es simplemente con estos ojos, mirando, contemplando la gloria de Dios. Como el ejemplo de Moisés, que es el que Pablo usa en el contexto en 2 Corintios capítulo 3, hablando del régimen del Espíritu, dice que Moisés, en la presencia de Dios, su rostro resplandeció, porque la luz que emanaba de Dios fue asimilada por él, sin errarse cuenta, porque Dios es luz, y que se acerca a Dios es iluminado con la luz de su gloria. Así sucede en los demás aspectos de la vida con Dios. Entonces, el amor a la verdad está relacionado con el amor a Dios. Dios, el que ama a Dios, ama la verdad. La verdad no es algo que hemos recibido de Dios. La verdad es Dios. La verdad es Dios. El Dios de verdad. Sea Dios veraz o verdad, dice la palabra y todo hombre mentiroso. El Espíritu de verdad. La palabra de verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Dios es verdad. Y la verdad es luz. Y a medida que nos relacionamos con Dios, amamos más a Dios, respetamos más a Dios, admiramos más a Dios, apetecemos más de Dios. De tal manera que todo lo que es de Dios, es asimilado por nosotros en ese proceso. Por eso es necesaria la relación con Dios diariamente a través de la palabra. Porque dice que ellas, en las Escrituras, son testimonios del Señor. Esta es la palabra de Dios. Aquí la palabra revela el espíritu de Dios, el pensamiento de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, el propósito de Dios y todo lo que es de Dios. Por eso, cuando leemos las Escrituras, somos transformados. Usted puede leer cualquier otro libro, y puede ser que el libro sea interesante, sea un libro de literatura, sea una novela, o sea un libro histórico. Usted se puede apasionar con una historia por un tiempo. Usted la lee varias veces y ya a usted le pierde el interés, porque usted la conoce, porque el hombre se cansa cuando come lo mismo cada día. Y cuando, entonces, quiere decir que la relación con un libro cualquiera tiene un límite en cuanto a la adicción o la atracción por ese libro. La Biblia es el único libro que cuando usted lo lee, transforma a su vida. El que lee la palabra con un corazón sincero, buscando, la palabra tiene un poder transformador. Inspira, redargulle, reprende, exhorta, eleva, consuela, en fin, todo lo que hace Dios, lo hace la palabra. Por eso, tenemos que estar conectados con la fuente. La fuente es la palabra. El Espíritu Santo usa la palabra. La palabra es el instrumento del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, para hacer que crezcamos en la verdad, que nos relacionemos con la verdad, con el fin de que amemos la verdad, de que nuestra relación con la verdad no sea mecánica, superficial, sino que sea algo esencial. Y que la verdad no sea una teoría en nosotros, no sea un criterio religioso, un mandamiento aprendido, sino que la verdad sea el pensamiento de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios obrando en nosotros. Ese es el propósito de Dios al hacernos nacer en el hombre nuevo, que es Cristo, que es Dios en nosotros, la verdad. Entonces, cuando entramos en esa relación con Dios, en este caso, en el contexto con la verdad, no solamente crecemos en cuanto a lo que implica la verdad, en las áreas, las dimensiones de la verdad, en el consejo de la verdad, en los juicios de la verdad, en los mandamientos de la verdad, en fin, todo lo que es la verdad de Dios. No solamente crecemos, entramos en una relación. Y si nuestra relación ha sido verdadera y ha sido profunda, una relación, diríamos, como resultado de una revelación y que hay una conciencia, hay un entendimiento, hay conocimiento, se crea la verdad, se conoce la verdad y se entiende la verdad. Entonces, en ese proceso llegamos no solamente a amar la verdad, sino que la verdad llega a obrar en una manera tan poderosa en nuestras vidas que nos fusionamos con la verdad y ya no somos la verdad y yo, sino que yo puedo decir, como dijo Jesús, yo soy la verdad. Amén. ¿Suena extraño? No. Eso, cuando Jesús dijo, el Padre y yo, una sola cosa somos. Lo dijo refiriéndose a su relación eterna con el Padre, a el compartir su naturaleza con el Padre, a tener los mismos pensamientos que el Padre, pero una cosa es el Jesús divino, que vino del cielo, y otra cosa es Jesucristo, hombre. Todo lo que Jesús enseñó, aunque se esté refiriendo a lo eterno, es aplicable a lo natural, porque Jesús era divino humano. Para nosotros, lo grande, lo admirable de Jesús, lo que nos maravilla, no es tanto que Él es eterno, que estuvo con el Padre en la creación, y todo lo que podamos decir de Él en cuanto a la eternidad, lo que es poderoso, es que un hombre, nacido perfectamente, Jesús, que aunque era Dios, no dejó de ser un hombre, y que siendo un hombre, vivió a Dios. Él no vivió a Dios porque era Dios. Óyalo bien, Él no vivió a Dios porque era Dios, Él era un hombre viviendo a Dios. ¿Usted entiende la diferencia? Jesús, dice la Biblia, que aprendió a obedecer. Dice que aprendió la obediencia. Aprendió el temor a Dios. Todo lo de Dios se aprende. Ese Jesús, hijo de María, que nació perfecto, fue creciendo en la perfección, en santidad, y dice que crecía en sabiduría, y en gracia delante de Dios, y de los hombres. Iba creciendo, era el hombre perfecto, que mantuvo esa perfección, y creció en plenitud, en esa perfección. Adán nació perfecto, pero el pecado, estropeó, ese crecimiento, lo malogró, y lo detuvo. Pero Jesús, continuó, hasta llegar a la perfección, en ese crecimiento. Cuando Jesús dice, el Padre y yo, una sola cosa somos, tiene dos implicaciones, lo que él era con Dios en la eternidad, y lo que él era con Dios como hombre, Jesucristo hombre. y eso es lo que más nos apela a nosotros, lo que más nos debe incumbir, se puede decir así, ¿por qué? Porque él vino a eso, él vino a tomar la naturaleza humana, con todo lo pasivo, o sea, después dejó a un lado su divinidad, sin dejar de ser Dios, para vivir como un hombre, y viviendo como un hombre, manifestar, la vida de Dios. y lo que fue Jesús, debiéramos de ser todos nosotros. Por eso Dios, nos hace nacer en Jesús, para que podamos vivir tal como vivió Jesús. No vamos a quizás, a igualarlo, porque él nació perfecto, y mantuvo esa perfección. Pero el hombre que está en nosotros, también es perfecto. Dice Juan, que no peca, ni puede pecar, porque es nacido de Dios. Y hay dos razones, dice Juan, por lo cual el hombre nuevo, que está en nosotros, no peca. Uno, porque es nacido de Dios, y lo que es nacido de Dios, no peca. Y segundo, porque el que lo engendró, lo cuida, para que el enemigo no le toque. Amén. Así que cuando vivimos, de acuerdo a ese hombre nuevo, que es la única manera, de lograrlo, viviendo ese hombre nuevo, que es Dios, viviendo la vida en nosotros, entonces, crecemos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Pero yo estoy hablando, estoy diciendo por el Espíritu, todo eso, para que usted entienda. Pero estamos hablando de la verdad. Eso es aplicable, lo que estoy diciendo, a cualquier virtud, o fruto del Espíritu. Pero estoy hablando de la verdad. Para decir que la relación con la verdad, no es mecánica. No es un mandamiento aprendido. No es como la educación de nuestros padres, que nos enseñaron ciertos valores, y ciertos principios. Y uno pues, por lo que aprendió en su casa, uno sigue viviendo así. Quizás te enseñaron, a no mentir, y tú no sueles mentir, aunque sigues siendo un mentiroso. Pero no se asusta. Usted es mentiroso, aunque usted no hable mentira. Porque usted nació mentira, y tiene una naturaleza, mentirosa. Y de la única manera que usted deja de mentir, es cuando el Espíritu Santo toma lugar en su vida, y usted anda en el Espíritu. Pero usted puede vivir de acuerdo a lo que sus padres le enseñaron. Y eso está bien. Se aprenden cosas buenas, y se asimilan cosas malas. Usted lo puede hacer por costumbre, por hábito, por formación, por cultura. Pero la relación con Dios va más allá. Porque es espiritual. Excede a lo natural, a lo humano, es espiritual. Y así, como dice el Señor, que como los cielos son más elevados que la tierra, así son mis pensamientos con relación a vuestros pensamientos, todo Dios es supremo, supremo es algo que está por encima de todas las cosas. Usted se siente satisfecho, y agradece a sus padres por la educación que le dieron sus padres. Está bien. Y usted dice, yo vivo así porque así me enseñaron mis padres. Y usted honra a los padres cuando usted vive de acuerdo a ellos. Eso es lo natural. Puede ser que eso usted lo aprendió, llegó a ser parte de su carácter, y si es algo bueno, pues es admirable. Pero lo de Dios, en este caso la verdad, excede, va más allá de un mandamiento aprendido. es una naturaleza. ¿Sabe lo que es una naturaleza? El pez vive debajo del agua y no se ahoga porque fue creado para vivir debajo del agua. Las aves vuelan porque esa es su naturaleza. En lo humano, usted peca porque es su naturaleza. Usted tiene inclinación al mal porque es su naturaleza. Ahora, en el espíritu, usted nació con una naturaleza, la de Dios. Y si usted vive en esa naturaleza, usted se ejercita en la piedad de esa naturaleza, esa naturaleza vence la vieja. Entonces, la relación suya con la verdad es una relación como la relación con Dios, que es una relación de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es una relación de amor que se recibe esa capacidad, esa naturaleza, se crece en ella. Podemos ejercitarnos en ella. y llega un momento que así como Dios es supremo, lo de Dios en nosotros se convierte no en algo importante, no solamente en mi prioridad, se convierte en el todo de mi vida. Dios no es algo, Dios es todo. Amén. 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 Una cosa es el amor a los hijos, el amor a la esposa, al esposo, al amigo, y otra cosa es el amor a Dios o el amor de Dios. El amor de Dios excede a todo conocimiento. El amor de Dios no se puede comparar con el amor humano, es divino, es divino. Dios no exige en nosotros el todo y lo supremo de una manera caprichosa. Es que Dios no sabe entregarse a una relación si no es pactada con compromiso y Dios lo entrega a todo. Cuando Dios ama lo entrega a todo. Si no, entiendan lo que dijo Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. ¿Por qué dio a su hijo? Lo más que amaba lo entregó para amarte a ti. Si comparamos ese amor de Dios a tu vida, vamos a decir que te amó más que a Jesús porque sacrificó a Jesús por ti. Bueno, es una manera de decirlo para que tú veas cuánto te amó. Claro, no es que te ama a ti más que a Jesús, sino que dando a Jesús te manifestó que Él no sabe entregarse a medias en una relación. Y Dios que siempre hace un pacto porque Dios es un Dios de pactos y el que hace pacto es aquel que es un mentiroso. Generalmente usted va a un tribunal acá y le ponen a jurar sobre la Biblia y usted cuando quiere que le crean usted jura. Yo juro por mi madre que eso es así por mi salud que eso es así porque usted está afanado en que le crean. Dios no tiene que hacer eso aunque Dios juró dice la Biblia que hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta uno porque lo dijo dos porque juró por su nombre para ser más fácil el creer a los herederos de la salvación miren si es bueno ¿por qué lo hizo? ¿para que le creamos más? No porque él conoce nuestra incapacidad para creerle y aunque él condesciende porque la gracia es eso la condescendencia donde el superior el más superior baja a los más inferiores nosotros para tratar de entendernos y de relacionarse con nosotros así hace el Señor en ese proceso entonces cuando el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y que hemos nacido hemos nacido de ese amor dice Juan que el que ama ha conocido a Dios porque Dios es amor el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor yo lo puedo aplicar a todo el que no es santo no ha conocido a Dios porque Dios es santo el que habla mentira no ha nacido de Dios porque Dios no miente ni puede mentir dice la Biblia entonces el fin el objetivo el telos el objetivo de Dios con haber vaciado su amor en nosotros es que nosotros vivamos amándolo a él y amando todo lo que es de él en este caso amando la verdad dice que Dios ama la verdad hasta lo íntimo eso es aplicable a él es aplicable a la relación de él con nosotros él conoce el corazón él examina el corazón él pesa el corazón y él mira lo más profundo del corazón a ver si en realidad nuestras motivaciones son hechas en amor amar la verdad es un don de Dios es haber crecido en algo supremo que el Señor compartió con nosotros cuando Dios compartió la verdad con nosotros se compartió él mismo con nosotros cuando Dios nos hizo nacer en la verdad nos hizo nacer de él porque él es la verdad eso quiere decir que el amor a la verdad dice Pablo habla del amor a la verdad para ser salvos eso puede referirse a la salvación en Cristo como puede también aplicarse de una segunda manera que amar la verdad es ser librado del mal y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando usted llega a amar la verdad la verdad constituye algo supremo en su vida usted se compromete con la verdad como comprometerse con Dios y cuando usted por alguna razón por debilidad usted no obra de acuerdo a la verdad en conformidad con la verdad usted siente dolor tristeza vergüenza se siente fracasado y aunque usted sabe que Dios le perdona si usted se arrepiente eso no te conforma a ti eso no te satisface plenamente porque tú le dices a Dios en la sinceridad de tu corazón Señor yo no solamente necesito perdón necesito vencer el mal porque yo amo la verdad y yo quiero ser de la verdad viviendo la verdad yo quiero que todos por medio de la manera de vivir por el amor mío la verdad los demás te puedan mirar a ti te puedan amar y respetar a través de mí y puedan ser inspirados a buscar la verdad y a desear tenerla y vivirla vosotros sois la luz del mundo vosotros sois la verdad porque la verdad es luz por qué Dios nos está hablando tantos meses y va a continuar acerca de la verdad esto tiene unas implicaciones eternas amados si Dios durara toda la vida predicándonos una sola cosa la verdad y aprendiéramos y asimiláramos los pensamientos de Dios a través de la mediación y la eficacia de la obra poderosa y transformadora del Espíritu Santo amados Dios habrá logrado vencer el pecado en nosotros hacernos seres libres libres de este mundo libres de la herencia danica entonces podemos ser testigos de Dios hijos de Dios sin man que en una generación mala y perversa representantes dignos del Evangelio bendito de Jesucristo cuando usted ama algo o usted usted ama a alguien usted siente profundo dolor una gran pérdida y hasta depresión cuando usted traiciona lo que usted ama por eso los cristianos cuando fallan se arrepienten el arrepentimiento es un cambio de mente pero el arrepentimiento es sentir dolor por haber ofendido a Dios por entristecer su corazón por haberle fallado lo que dijo Jeremías pero Neemías varias veces en su libro en circunstancias que él vivió puede sonar un orgullo pero él decía un hombre como yo decía varias veces un hombre como yo cuando venían a seducirlo sus enemigos San Balato y los demás que trataron de arrastrarlo a muchas cosas y él siempre decía un hombre como yo a mí me ministra mucho eso porque eso no es orgullo yo a veces se lo digo a Dios un hombre como yo yo no me estoy engrandeciendo estoy diciendo un hombre que tiene 50 años aprendiendo de Dios y cometiendo una estupidez como esta eso no es eso no está bien eso no es digno ni de Dios ni de mí que uno siente vergüenza tristeza aunque nadie sepa la estupidez la insensatez el delirio la locura suya pero usted sabe íntimamente que usted pecó contra la verdad y pecar contra la verdad es amar más la mentira que la verdad cada vez que actuamos de una manera distinta a la verdad estamos amando más la mentira que la verdad caer en la mentira no es simplemente caer en la tentación y caer en el pecado no es tanto que hemos cedido al pecado sino que hemos hemos traicionado la verdad cuando usted es infiel en cualquier área es porque usted ha traicionado lo que ama Dios nunca puede ser infiel porque Dios nunca va a actuar en contra de lo que Él es de la verdad y del amor que tiene hacia nosotros que es incondicional por eso dice que aunque nosotros somos infieles Él permanece fiel porque dice que Él no se puede negar a Él mismo aprendamos de Dios aprendamos de Dios muchas veces nuestros hechos contradicen nuestras palabras muchas veces nuestros hechos revelan nuestras preferencias los hechos se revelan a quién o a quiénes somos leales yo puedo decirle a mi esposa todavía te amo te amo te amo te amo pero si yo tengo amantes puedo decir que lo hago por debilidad no yo te amo pero soy débil no 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 el amor es más poderoso que la debilidad eso fue lo que hizo José cuando la mujer lo tentó dijo cómo voy yo a hacer esto y voy a ofender a mi Dios y voy a y voy a a traicionar la confianza que este hombre potifar el esposo de esta mujer que me entregó toda su casa se desentiende de todo lo que tiene y cree a todo lo que yo hago cómo voy yo a traicionar a un hombre que me ha hecho bien eso es amar la verdad ser consecuente con la verdad actuar de acuerdo a la verdad es que la verdad es santa la verdad es pura la verdad la redundancia la verdad es verdadera amén a veces llegando a la redundancia se puede entender mejor la verdad es verdadera la verdad es pura la verdad es santa no hay debilidad en la verdad ahora miremos el otro lado en este contexto dice amaste más la mentira que la verdad lo mismo que yo estoy compartiendo con ustedes de parte del Espíritu Santo porque veo que es el Espíritu que está explicando esto son pensamientos de Dios el otro lado porque lo contrario la verdad es la mentira usted crece en aquello en lo cual usted se ejercita esa es una ley usted puede ser el músico más talentoso pero si no practica es así no se va a desarrollar el don como debe ser la práctica perfecciona el don no es así la práctica perfecciona el don Pablo dice a Timoteo ejercítate en la piedad el ejercicio corporal para poco aprovecha aprovecha para algo pero poco pero la verdad tiene promesas beneficios en esta vida y en la eternidad ejercítate en la piedad quiere decir que la piedad que es el temor a Dios el respeto a Dios que representa toda virtud de Dios porque piedad es la palabra se origina en el pensamiento griego que significa piedad es el merecimiento de los dioses o sea es lo que los hombres deben dar a los dioses digo los dioses porque los griegos eran politeístas creían muchos dioses el deber del hombre para con Dios eso es piedad cuando usted usted por honrar a Dios usted vive dignamente de acuerdo a él si usted se ejercita en el amor usted va a crecer en amor si usted se ejercita en la verdad usted va a crecer en la verdad en el aspecto natural usted se enamora en un proceso como somos naturales vamos a pensar en el enamoramiento entre un hombre y una mujer usted mira un hombre mira a una mujer o sea estoy hablando de un joven una joven ponerlo así y siente y mira y por los ojos ve algo una gracia sea física o sea de la índole que sea porque muchas veces eso no nos enamora solamente de lo físico hay personas que tienen una gracia como se ríen sus gestos como hablan si son simpáticas si son expresivas o expresivos depende y uno se enamora de todas esas cosas que penetran en uno y uno ni cuenta se da pero uno se da cuenta que uno comienza a extrañar a esa persona que aún relacionarse con esa persona aún mirar a esa persona te produce una satisfacción y un agrado ya quizás los jóvenes no pueden explicar eso pero se dan cuenta que se están enamorando comienza por los ojos por los ojos comienza todo por los sentidos en el caso de los humanos cuando la serpiente engañó y sedujo a Eva cambió su manera de mirar dice que inmediatamente penetró a la mentira que iba a ser como Dios que iba a ser sabia como Dios entonces vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría lo vio codiciable una mentira cambió su percepción en cuanto al árbol así pasa con el enamoramiento por los ojos entra todo todo se aprende por los sentidos alguien dijo que los sentidos son las cinco avenidas del alma por ahí entran entra toda información hay una atracción cuando usted se convirtió el Espíritu Santo logró que usted se enamorara de Dios amén amén usó muchas cosas generalmente lo que más nos apela es el amor de Dios el amor de Dios en Cristo generalmente a los pecadores le amamos de como Dios nos amó en Cristo como Dios a su hijo como se sacrificó el hijo por nosotros esa historia de amor apela a nuestros corazones ahí sentimos un interés por Dios y ahí el Espíritu nos procesa para llevarnos a Dios así comienza lo espiritual comienza así después de una atracción viene una relación cuando usted se acerca a esa persona o a eso que le atrae así pasa con la relación con Dios usted se acerca viene a la iglesia comienza a leer la Biblia comienza a escuchar mensajes y comienza a sentir más interés más atracción por Dios ve a Dios más hermoso más bonito más poderoso entonces usted llega un momento que usando la metáfora del enamoramiento llega a sentir algo por Dios que usted no sentía antes así así pasa con todo con lo natural y con lo espiritual el diablo sabía eso y como sabía que Adán y Eva eran seres humanos que tenían sentidos apeló puso una mentira por acá y cambió su percepción cuando usted se enamora el enamoramiento produce una necesidad si es un joven que se enamora de una joven comienza a extrañar a esa persona comienza apetecer estar con esa persona y si logra que le correspondan y comienza una amistad usted usted anhela estar con esa persona y hace cualquier cosa por estar con esa persona porque ya como que cautivó su corazón lo apresó lo aprisionó entonces ahí del enamoramiento viene una necesidad de la necesidad entonces comienza a crecer y ya usted quiere estar no a veces sino permanentemente con esa persona y por eso usted se quiere casar es un proceso ¿no? con Dios y esto es lo mismo al final usted entonces dice ¿qué tengo que hacer para ser salvo? para estar con Dios entonces viene arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y tendréis vida eterna entonces la persona decide bautizarse así que de una atracción a una necesidad a una necesidad a un enamoramiento o a querer estar con esa persona hay un compromiso y eso es el bautismo el bautismo es en la vida espiritual lo que es el matrimonio el pacto matrimonial en la vida amorosa el bautismo no salva el bautismo no no santifica ni limpia no crean ustedes que a bajar las aguas ustedes se limpian el bautismo es simplemente la obediencia a un mandamiento porque Jesús el Señor estableció que a través del bautismo usted manifiesta la fe usted está diciendo a través del bautismo yo decido dejar el mundo y seguir a Cristo es un acto representativo como la boda es como es como el pacto con el Señor ven quiero por el Espíritu llegar a algo el proceso con la verdad es un proceso de amor muy parecido nace con una atracción luego luego una necesidad luego deseo de estar permanentemente con la verdad y luego me caso con la verdad hago un pacto con la verdad amén Job dice que cuando él hizo un pacto con la verdad él obligó a sus ojos a no codiciar lo que no debía codiciar y él dice que a las jovencitas a las mujeres él 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 cerró sus ojos me refiero él le dijo a sus ojos no vas a mirar para allá porque eso no es correcto yo soy un hombre temeroso de Dios tengo una esposa y no puedo mirar a otra y aunque nadie lo sepa y usted siente una atracción por alguien que no lo debe sentir que ya sabe que es incorrecto usted entonces ahí aplica su compromiso supremo con la verdad que es lo que usted es en Dios por Dios y para Dios aplausos 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 amén cuando Salomón quiso satisfacer las curiosidades y las pasiones de su corazón dice yo no le negué nada a mis ojos eso es entregar al placer pero cuando usted hace compromiso con la verdad usted renuncia a todo aquello que ofende la verdad que traiciona la verdad y que no está en armonía con la verdad el pecado no es un accidente el pecado no es tanto una debilidad el pecado es una traición a Dios el pecado no se justifica aunque sea debilidad aunque sea herencia adánica aunque sea tendencia loca porque el que está conmigo la verdad es más poderoso que el que está en el mundo aplausos 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 porque la Biblia dice que hay una ley superior a la ley de la carne y esa es la ley del espíritu dice que la ley del espíritu de Cristo la ley de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte el pecado es nuestro enemigo porque ese es el enemigo de Dios el pecado es mentira y el que el que miente se hace hijo del diablo porque el diablo es el padre de mentira porque en él dice Jesús no hay verdad y él es mentiroso desde el principio usted se enamora del mal también en un proceso los apetitos de la carne dice que somos tentados de acuerdo de acuerdo a nuestras concupiscencias concupiscencias son los malos deseos los deseos pecaminosos que batallan en nuestra alma son las tendencias pecamos de acuerdo a nuestras concupiscencias cuando usted no conocía a Dios usted era arrastrado por el pecado y era tan normal pecar que usted ni cuenta se daba cuando pecaba pero después que el Señor lo iluminó usted sabe lo que es pecado y cuando usted peca usted tiene conciencia de lo que hizo y ahí viene el sentimiento de rechazo hacia eso usted lo considera malo y ofensivo a Dios usted antes no lo sabía lo ignoraba era tan natural y como nadie le dijo que eso era malo usted lo seguía haciendo naturalmente pero cuando usted se enamoró necesitó se comprometió y se casó con la verdad esto es el Señor pero ahora estoy personificando la verdad para que usted la entienda entonces usted tiene que ser leal como en el matrimonio a la verdad y cuando usted actúa infielmente aunque usted se defienda y diga lo que diga como el hombre infiel que dice no yo amo a mi esposa yo jamás la voy a cambiar por la amante pero siga buscando al amante eso es una contradicción creen ustedes que una esposa o un esposo cualquiera va a entender que usted diga mira en realidad me dejé llevar por la pasión fue simplemente un impulso tú sabes lo que es la naturaleza estaba caliente y mira lo que pasó no, no, no la esposa o el esposo lo va a ver como una traición y el dolor que le va a producir va a ser algo que puede durar toda la vida aunque perdone porque la infidelidad duele mucho aunque usted perdone duele está ahí es algo terrible y así es espiritualmente con relación a Dios algo terrible Dios nos está hablando de esta manera amados y otra vez me olvidé de las notas y estoy dejando que el espíritu diga lo que quiere decir porque Dios quiere que entendamos lo que es el pecado con este primer pecado que estamos estudiando el pecado de amar más la mentira que la verdad que la verdad aunque nuestro matrimonio nuestro compromiso esa es la verdad pero como sucede con la ley del ejercicio vuelvo otra vez al pensamiento que lo que se ejercita crece usted se ejercita en la piedad en la verdad y usted crece en la verdad y usted llega a ser poderoso en la verdad entendido en la verdad llega a ser llega a equiparse con la verdad llega a ser un instrumento poderoso a favor de la verdad porque se ha ejercitado en la verdad así pasa con el pecado usted siente una necesidad de la índole que sea que sea pecaminosa usted cae en la tentación y le pasa como a Ebe Adán que no solamente el pecado se adueñó de ellos sino que pasó de generación en generación hasta el día de hoy porque el pecado es una ley y el pecado se hereda pero la verdad no se hereda la verdad no se hereda sus hijos no van a amar la verdad porque usted la ama ellos tienen que nacer de la verdad crecer en la verdad para ser hombres y mujeres y mujeres y mujeres de la verdad las enfermedades son contagiosas la salud no es contagiosa porque tenemos una máscara para no enfermarnos pero vamos a poner que usted es una persona enferma y usted es una farmacia caminando en un cuidado intensivo constante y usted cuando le preguntan de que usted sufre bueno te voy a decir de que no sufro y termino primero termino antes de la lista y usted dice pero fulano de tal es una persona muy saludable yo le voy a dar un abrazo a veces me pega la salud de él no pero si tiene una enfermedad contagiosa cualquiera que sea usted lo abraza puede ser que se contagie la enfermedad contagia la salud no que tremendo eso implica mucho 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 la verdad se aprende la verdad te inspira la verdad te impacta la verdad transforma la verdad es luz y hace un efecto poderoso en los hombres pero si Dios no obra y lo hace nacer en la verdad esa persona no va a seguir la verdad no no se va a contagiar y eso es bueno saberlo eso es bueno saberlo wow cuánto cuánto significa eso espiritualmente cuando hablé del espíritu de mentira es más o menos lo mismo recuerdan ustedes todas las cosas que dijimos de la manera que entra a nosotros un espíritu de mentira puede ser con una mentira llamada piadosa o por salir de una situación difícil y mentimos inconscientemente nos gustó porque la mentira me favoreció no me hizo quedar mal me ayudó a quedar bien así que tengo un arma un recurso para no ser avergonzado para que me crean para salir bien de una situación de tal manera que usted llega a necesitar mentir cuando digo un momento la mentira se apodera tanto de usted y usted se contagia tanto con la mentira que usted la llega a acariciar amarla se enamora se casa con ella y ya no puede hacer otra cosa sino mentir por eso es que si usted no quiere contagiarse o contaminarse cuide su sistema inmunológico ande en el espíritu amén lea la palabra venga la oración dedique tiempo a lo espiritual fortalezcase en el hombre interior por el espíritu y la ley del espíritu ejercerá su poder en su vida y cuando venga la tentación o venga cualquier cosa usted va a rechazar eso va a tener fuerza para decir que no porque es Dios obrando en usted entonces cuando la mentira quiere entrar a usted ya sea por la razón que sea usted le va a poner el escudo y la va a resistir y si usted mintió por impulso o mintió porque la lengua es más rápida que la mente porque es terrible aunque de la abundancia del corazón a la boca la lengua es rápida como la pistola de aquellos de como Jesse James sale inmediatamente a la lengua que fue lo que dije que no quise decir pero que lo quería decir y que lo dije porque el deseo por no pecar es el mismo deseo por pecar porque hay una batalla dentro de usted entonces resistiendo el mal haciéndole frente no negándolo las zorritas pequeñas son las que dañan a la viña entonces usted tiene que estar consciente por eso les he enseñado constantemente que digo lo que Dios me ha dicho a mi si tu quieres ser un hombre de verdad comienza a practicar la verdad en toda tu manera de vivir en otras palabras si te gusta el deporte y tu eres de los yanquis un ejemplo y los yanquis jugaron mal por fanatismo no va a decir que jugaron bien jugaron mal y aunque puede ser que son superiores al otro equipo pero fallaron no que comenzamos a defender ahí comienza la mentira a entrar porque el amor a los yanquis la pasión por los yanquis el fanatismo por los yanquis te ciega y uno defiende lo que ama pero nosotros cuando amamos a una persona o cualquier le queremos a una lealtad que mentimos mentimos no que no tiene la cabeza grande y porque no se puede poner el sombrero ese que le queda le queda ancho usted comienza a crecer pasa lo mismo si tiene que analizar políticamente usted simpatiza por un partido o por un político y cuando haga algo bueno usted lo aplaude si hace algo mal le dice perdóname yo voté por él tengo simpatía por él pero esta vez la metió yo tenía un pastor que comienía con él muchos años y era un republicano más republicano que el partido republicano y yo recuerdo recuerdan ustedes aquel niño que vino de Cuba Elian Elian ¿estás saben como los políticos se aprovecharon del problema con Cuba el pobre muchachito en el medio su mamá murió y su papá estaba ahí esperando al muchacho saben ustedes una cosa y se amó en la prensa algo terrible y entonces al final el presidente Clinton intervino y mandó a las autoridades para que tomaran al niño como es una ley en Estados Unidos que los niños deben estar con los padres y aunque Fidel lo pedía y hay una ley que dice que un niño debe estar con su padre no importa la política ni el problema de los cubanos en Miami ni nada el presidente hizo lo que yo creo que era correcto que manden al muchacho con su papá entonces voy yo donde él porque ya yo sabía su pasión y digo óyeme digo yo bromeando por fin Clinton hizo algo bueno semo que hizo la buena y yo digo yo sabía yo lo provoqué porque yo sabía aunque Clinton sea lo peor porque de hecho yo no simpatizaba por él pero pero amado si un malo hace algo bueno caramba el diablo es malo pero es perseverante entonces usted no puede negar que es perseverante el hombre es como una gotera persiste 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 naturalmente él persiste para lograr algo malo pero persiste usted no puede decir que el diablo no es perseverante no sea tan enemigo del diablo que usted niegue esa cualidad que tiene el diablo me comunico así usted comienza a desligarse de la mentira algo que me simpatiza algo que yo quiero a alguien un amigo que están hablando de un amigo y lo que están diciendo a ver hay personas en algunas ocasiones este mismo hermano que yo estoy hablando ese pastor se enojó me dice un día ay fulano no te honra hablando de otro ministro y yo digo bueno y por qué porque yo lo escuché predicando mensajes tuyos predica los mensajes tuyos y nunca dice que son tuyos los mensajes y digo yo y quien predica un mensaje diciendo este mensaje es de Billy Graham o de Jimmy Swagger o de no marías eso le digo yo a él entonces le digo yo mira tú no puedes decir eso ese hombre cuando vamos a comer no me permite a mí pagar ese hombre me he dedicado dos libros de los que ha escrito ese hombre cuando le pidieron lo dijeron que iba a haber el presidente de Israel me llevó a mí con su esposa o sea después de la esposa iba yo como tú puedes decir que ese hombre no me ha honrado a mí pero en ese tiempo esa persona estaba distanciada de mí y estaba actuando en contra de la manera como yo pensaba en cuanto al reino y entonces yo decía entonces ¿por qué tú tú siempre con tu misericordia? porque él decía que yo era un misericordioso tú siempre con tu misericordia no, 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 no es que está diciendo algo que está equivocado yo puedo estar enojado por él por otra cosa pero eso no es verdad aquí hubo hermanos personas que se rebelaron contra mí y yo decía si tú me dices que fulano no tiene el don de servicio yo voy a pelear contigo aunque él no quiera saber de mí o sea algo me dice por dentro que si algo es verdad aunque la persona sea mi enemigo es verdad y si es mi amigo y está incorrecto hay que decir que está incorrecto me duele aunque sea mi amigo aunque le debo lealtad pero yo soy más de la verdad y yo le soy más leal a la verdad que a la amistad de quien sea del vínculo que sea ¿cuántas veces yo he estado convencido que doy hasta la cabeza de que lo que yo quiero es verdad y después viene Dios y me hace ver que yo estoy en un error entonces yo tengo que saber que yo soy un ser humano que me puedo equivocar y que por más más convencido que yo esté yo puedo estar errado en algo inmediatamente me doy cuenta que estoy errado aunque yo haya defendido eso delante de muchas personas voy a decir perdóname que yo estaba equivocado aunque me dé vergüenza pero no me voy a quedar con el error para yo quedar bien porque yo quedo bien pero la verdad queda mal y cuando la verdad queda mal Dios queda mal y cuando Dios queda mal eso tiene su trascendencia el espíritu de mentira se apodera de mí y estoy amando más a la mentira que la verdad y cuando vengo a ver yo llego a ser un instrumento de la mentira y del padre de mentira y no del Dios de la verdad Dios está en mí me comunico ¿me entiendes? eso comienza aun con las actitudes y si usted se da cuenta que usted se equivocó bueno rectifique si usted mintió impulsivamente o porque no se acordó que usted negó un dato devuélvase perdona después que te dije eso me di cuenta que habían excepciones y yo no te las dije así que devuélvete de esa manera tú cierras una puerta y comienzas a crecer en la verdad y tu compromiso con la verdad en otras palabras tú no le dejas pasar una a la mentira yo he aprendido con Dios todos los años por ejemplo sentir envidia o celo es normal es normal si usted me dice que usted nunca ha sentido celo venga que le voy a echar todo ese aceite en la cabeza y le voy a decir espíritu de mentira fuera porque todo ser humano cela el celo es humano lo que lo que sentir celo no es lo que es pecaminoso digo que es pecaminoso en la naturaleza suya pero en la práctica es cuando usted le da rienda suelta al celo y como usted le da rienda suelta bueno si están diciendo que fulano canta mejor que canta canta bien canta bien canta bien y a usted no le dicen nada y en un momento que usted dice que pasa solamente a él lo piropean a mí no me dicen nada hasta que usted llega a sentir algo con esa persona celo y cuando alguien viene a hablar a decir que esa persona canta bien bueno claro si estudió claro si tuvo un buen maestro claro si siempre lo ponen ya practicado claro que y comienza a desmeritar a la persona desvirtuarla para no reconocer que está cantando bien me comunico entonces Dios me enseñó desde que me enseñó que tengo que ser un hombre de verdad que cuando comienzo a sentir un celito por ahí comienzo le digo alma mía alma mía I know you so much yo te conozco bien y mucho así que tú no me vas a engañar yo sé que eso es celo no me me hago un cuento que yo sé que y comienzo a pelear con el celito y cuando hablo de más y el espíritu me dice se te fue la mano y la boca comienzo y yo reprendo esta boca y señor que sabe el asunto eso lo he hecho desde jovencito que me convertí yo recuerdo cuando era joven que yo yo debo tener el cerebro suelto la masa encefálica porque yo peleaba contra los malos y parecía un loco era rechazándolo fuera hasta me dolía a veces el cerebro estando en ovejas rechazando el mal sigo siendo un pecador sigue la lucha sigue la lucha pero no me le someto a la lucha mientras el espíritu santo está en mí y me convenza de pecado le voy a decir al pecado yo no te pertenezco yo soy de Cristo yo soy de la verdad y si de momento el mal me engaña y caigo y verdaderamente señor perdóname por favor perdóname y después le digo que siempre se lo digo tú sabes que el perdón no es suficiente necesito que eso no vuelva más a mi vida así que dame el poder para vencer eso solamente un testimonio para decirle como batallo yo no estoy predicando esto de la verdad Dios me mandó a hacerlo pero este es un tema que es muy importante para mí porque yo sé que santidad es integridad para con Dios ser un hombre de verdad es integridad para con Dios nadie te ve nadie lo sabe está muy íntimo dentro de ti pero tú dices no 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 esto no peleando peleando no importa si tienes que ser avergonzado y decir mira perdóname que duele decir me equivoqué te hablé mentira ay santo que va a pensar que es un mentiroso es que tú eres un mentiroso tú no eres mentiroso porque tú mientes tú eres mentiroso porque tú naciste en mentira entonces que raro tiene eso si todos somos mentirosos la Biblia dice que no hay un hombre que habla bien que haga bien en un café entonces amados si el tiempo se fue pero el mensaje sigue vamos a orar a Dios Padre bendito Dios eterno tú eres generoso tú eres fiel porque yo lo sé Señor porque cuantas veces en la exposición de estos mensajes tú has dejado que las notas queden ahí aparte guardadas para que tú poder aconsejarnos a través de tu espíritu gracias gracias Señor gracias que nos quisiste decir que cuando nos enamoramos de la verdad la extrañamos queremos estar con la verdad nos casamos con la verdad practicamos la verdad nos ejercitamos en la verdad nos fortalecemos en la verdad entonces llegamos a amar la verdad lo contrario con la mentira es el mismo proceso y a veces cuando nos inclinamos a la mentira manifestamos que estamos amando más a la mentira que a la verdad y ahí fallamos y justamente es lo que tú quieres enseñarnos que nunca pequemos contra la verdad amando más la mentira que la verdad con ese pensamiento nos vamos de acá meditando en nuestros corazones padre es imposible vivir esto sin tu espíritu santo confesamos que somos débiles que nacimos en pecado que crecimos en pecado que somos inclinados al pecado y que el pecado es contagioso pero la verdad no como nos ha enseñado y por eso necesitamos aferrarnos a ti Señor Dios mío y seguir cultivando la semilla de la verdad hasta que se impregne de tal manera en nosotros Señor que ya no no seamos nosotros sino la verdad en nosotros llévanos bien a nuestros hogares en paz con tu bendición en el nombre de Jesús yo oro yo oro por ti mi hermano cuánto anhela el corazón del Padre y el mío en el Padre de que este mensaje de la manera que Dios haya querido usarlo en tu vida pueda lograr un propósito trascendente algo que sea más allá de un momento y tu vida sea transformada de una manera permanente y gloriosa de tal manera que tú seas un hijo de la verdad un instrumento de la verdad un testigo de la verdad un representante de la verdad y que sea Dios en ti y tú en Dios siempre que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga Amén por la próxima Amén Amén Gracias por ver el video.